Crucifixion 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 Crucigixion Abri Crucifixion Punto Glor Com perí Atlante En Farqu Discipit ival Me pregunto No me voy a creer A creer de nuestros ojos Más de nuestro hielo Me pregunto Me pregunto Me pregunto Me pregunto Me pregunto Es mi destino Que apuntas A un maldito A buscar la conciencia A un ensuciando Pues la fuente Mata con su mando Están a ser mejor Me pregunto Me pregunto Madre de Dios Me pregunto 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!